que tiene que ver con dibujos como ustedes saben la pintura es totalmente independiente del dibujo y me gusta decir esta declaración porque hay personas que piensan que solamente pueden dibujar los que pintan o pintar los que dibujan cuando la realidad es que hay personas que pintan y no dibujan y hay personas que dibujan y no pintan y quiero ofrecerles estos tips de como mejorar en el dibujo con esta técnica que yo estoy enseñando es muy sencilla y le he sacado mucho provecho y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí le vamos a sacar provecho, así que voy a comenzar a darle estoy dibujando un poquito de lado porque no quiero interferir entre la cámara y el papel pero quiero ilustrarle como mejorar tu dibujo si quieres puedes buscar tu papel puedes buscar tu lápiz voy a darle un poquito de tiempo en lo que ustedes se acomodan porque sería bueno que fueran practicando lo que vamos a enseñar y de una vez pues cualquier pregunta que surja me la pueden hacer así que te voy a dar un tiempito para que puedas acomodarte y como te digo si tienes alguna pregunta me la haces y con mucho gusto te voy a contestar ok voy a estar mirando el chat de vez en cuando para contestar alguna pregunta bueno vamos a empezar como ustedes saben el dibujo pues conlleva de alguna manera hola Victoria García hola y Miriam Fernández hola Blanca que bueno miren el dibujo aunque usted tenga habilidad para dibujar hola Daniel Malenque hola muy bien el dibujo vamos a comenzar aunque tú tengas muchas habilidades para dibujar pues hay cosas que facilitan y más si tus habilidades no son tantas pero miren vamos a imaginar que yo voy a dibujar una pera cuando yo voy a dibujar una pera en lugar de yo dibujar perdón que se cayó la cámara vamos a ver vamos a ver por aquí ok en lugar de yo dibujar eh 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 en lugar de yo dibujar lo que reacomodo otra vez ok muy bien aquí estamos en lugar de yo dibujar me dicen si me están mirando bien ahora ok vamos a ver ok eh en lugar de yo dibujar una pera una pera hago dos cuadrados fíjate hago dos cuadrados uno encima del otro para que me va a servir esto esto me va a servir para guía yo puedo dibujar yo puedo dibujar una pera sin ninguna guía pero mire mire que diferencia hay cuando yo puedo llegar hasta aquí y utilizando la guía de estos dos cuadros que hice me va a ayudar a que me quede mejor proporcionada ok hice dos cuadrados primero y esos dos cuadrados me van a ayudar para que esta curva aquí quede más o menos igual que esta y de esa manera este creo que si ruedas los comentarios para el lado no ves los comentarios y puedes no te estorbe el video verificate a ver como es el asunto bueno así que como iba diciéndote este cuadrado aquí y este otro me da la proporción de los lados el alto y el ancho y luego entonces yo borro esa guía esa guía que yo hice la voy a borrar porque era una simple guía esta guía yo la dibujé bastante fuerte para que tuvieras la guía pero normalmente se dibuja bien suave ok y aquí tenemos más o menos el dibujo de una pera si me pongo a dibujarla sin la guía pues me puede quedar un poquito más más alta de una de las curvas etc etc pero con la guía es mucho más fácil ok y ahora vamos a darle sombra y luz vamos a decir que la luz la fuente de luz está en este lado esta es la luz ok así que si está en este lado obviamente la sombra queda para acá así que voy a empezar a sombrear aquí voy a empezar a sombrear con mucha calma suave suavecito quizás yo tengo que sombrear más pero por lo menos mire como sombrero también el cuellito de la pera le voy a dar un poquito aquí para dar la impresión de que tiene como una barriguita y lo que quiero decirle con esto es que mire voy sombreando y voy aclarando un poquito más la sombra acuérdate que la luz está acá y aquí voy difuminando poco a poco ok con el lápiz mira que uso el lápiz como de ladito un poquito ok y vamos a decir vamos a decir estoy dibujando la pera todo tiene luz y sombra vamos a decir que quiero difuminar más el dibujo pues con el dedo le paso suave al carbón y ahí tengo una perita bastante difuminada ok y déjeme déjeme oscurecer más esta zona aquí voy a oscurecer esta zona aquí más porque vamos a decir que tiene una sombra reflejada si aquí está la luz vamos a decir que esta es la sombra reflejada de esta pera ok aquí estamos y aquí estamos haciendo la sombra reflejada de esta perita y también vamos a difuminar esta sombra ok ahí tenemos esa pera entonces después le añadimos los otros elementos que si hacemos este detallito y podemos añadirle quizás una hoja y esta hoja la dividimos en el medio si la luz está aquí y la hoja está dobladita pues aquí tengo la sombra de la hoja y aquí pues estoy más claro ok así que ahí tenemos una perita fíjate que que la guía me sirvió para que me quedara proporcional para que me quedara equidistante las distancias para que me quedara una parte igual que la otra no importa que tú sepas dibujar o no sepas dibujar esta guía te va a ayudar ok y a veces decimos que me quedan descuadradas que si me quedo un lado más alto que el otro no importa porque con la guía tú vas a poder superar todos esos problemas ok déjame leer los comentarios ok dice voy a leer rapidito dice muy buenos ramírez dice desde austria españa victoria que bien me encanta tu dibujo dice blanca gracias daniel martínez hermoso consejo de gracias victor garcía gracias desde argentina malenque gracias desde chile desde costa rica gracias si pueden compartir este video con algunas personas que ustedes entiendan que les va a ayudar porque vamos a hablar un poquito más sobre el dibujo desde argentina miriam malenque dice hola maestro santa pérez gracias celia carina los comentarios si ya te había visto gino gonzález no estabas publicando nada si he tenido gino gonzález he tenido tanto trabajo tanto trabajo que de verdad estoy deseoso de poder seguir publicando pero he tenido mucho trabajo y he tenido que cesar en las publicaciones pero espero si Dios quiere ponerme al día carmen ortiz dice que mueve el papel más hacia arriba vamos a ver vamos a ver si puedo mover el papel más hacia arriba no sé si es ahí si puedo moverlo más ahí vamos a ver si puedo espero que lo puedan ver y si no me dejan saber desde argentina sigo tus clases me encantan tus cuadros bendiciones igual maría para ti bueno así que vamos a seguir aquí mire una una de las cosas que quiero también demostrarles y que me he encontrado en muchos de los videos es que muchos estudiantes le añaden le añaden casitas a los escenarios y eso está excelente eso está excelente que le añadan casitas a los escenarios eso es perfecto pero me he encontrado y creo que es que hay una necesidad de que pueda orientarle en cuanto a esto por ejemplo hacen una casita vamos a hacer una casita la casita es de dos aguas verdad y esto usted lo puede hacer a mano puede hacer a regla como usted quiera y este es el frente de la casita ok y todo el mundo sabe hacer el frente de la casita que ese es más o menos entonces le hacen el techito aquí le hacen el techito y le hacen aquí el techito otra vez le hacen aquí esto y cuadran la casita ok esa casita se ve linda pero está incorrecta y ahora yo voy a explicar por qué está incorrecta para que tú lo tengas en mente en todos los dibujos que tú vayas a hacer si yo estoy si yo miro esta casita y estoy aquí y este es mi ojo estoy mirando hacia allá esta esquina aquí no puede ser del mismo tamaño ante mi vista que esta y esta ok esta esta se supone que es más grande acuérdate que el tejado está tapando un poquito y esta ¿verdad? pero lo que te quiero decir es lo siguiente mire dice que acerque más la cámara déjame ver si puedo acercar más la cámara muy bien déjame ver cómo le complazco es que estoy en mi celular y ya está se me cayó y no sé nada ahora no sé si está en foco o no está déjame ver cómo puedo hacer para poder este déjame ver espérense déjame ver cómo puedo hacer para ver si mejoro la imagen me dicen si mejoro la imagen ok ahí estoy ahora con la casita ahí estoy con la casita este ok mejor estaba antes vamos a ver pueden ver ahí yo creo que pueden ver ahí mejor no esa es la casita por favor comentenme si ahora lo pueden ver mejor ok ahí gracias muy bien pues mire la gente me dibuja esta casita de esta manera muy bien pero qué pasa aquí hay un problema porque yo le dije que si yo este es mi ojo que está de lado si yo estoy mirando desde aquí esta esquina de la casa esta esquina de la casa y esta esquina de la casa no pueden tener el mismo tamaño por qué por la distancia por la perspectiva es lo correcto entonces cuando yo dibujo una casita como esta que estoy dibujando yo tengo que empezar a cambiar unas líneas que no pueden seguir cuadradas por ejemplo esta línea va más corta y entonces yo tengo que hacer este ángulo ok por qué porque esta esquina de la casa me queda más lejos y como me queda más lejos de mi visión pues la voy a ver más pequeña y esta le pasa lo mismo ok y en el techo pasa lo mismo esta esquina del techo o de del techo vamos a decir no puede ser igual tiene que ser más pequeña porque está más lejos vieron eso esto se llama perspectiva que vuelvo a explicar si yo estoy aquí y este soy yo este soy yo entonces yo estoy mirando esta casa de esquina o sea en tres cuartos entonces esta esquina de la casa la veo más grande porque esta me queda más lejos y la veo más pequeña y esta me queda más lejos y la veo más pequeña esta parte del tejado o del techo me queda más grande y esta me queda más pequeña porque está más lejos no puedo de ninguna manera que esto y esto tengan la misma el mismo largo voy a borrar ahora el error voy a borrar el error ok ahora tengo una casa con perspectiva ok y vamos a decir que este techito viene por aquí verdad y que se ve ahí ok vieron eso esto es más largo que esto porque este me queda más lejos a mí que estoy aquí esta esquina me queda más grande que esta no puede tener la misma longitud porque estaría erróneo preguntas hasta ahora ok preguntas hasta ahora quien tiene alguna pregunta alguna duda acuérdense que estamos en vivo estamos aquí interactuando con ustedes y me interesa pues este que que si tienen una pregunta quizás tu pregunta es la pregunta de otra persona que no se atreve a preguntar vamos a sombrear esa casa que le parece vamos a sombrear esa casa vamos a decir siempre cuando vamos a sombrear es importante determinar de donde viene la luz vamos a decir que la luz viene desde aquí ok aquí viene la luz vamos a decir que esta es la luz pues entonces yo empiezo a sombrear obviamente esto va a estar bien negrito porque esto va a ser bastante oscuro es el techo es como lo que sobresale del techo esto esta pared la voy a sombrear más suave porque recibe algo de luz ok pero esta pared bastante oscura porque está en la parte donde la luz está totalmente oculta la misma casa se hace sombra ok entonces yo cuando dibujo una casa que esto es otro tips esto es otra 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 clave no puede tener todas las paredes iguales siempre tienen que haber unas más claras porque las casas son cubos y normalmente pues hay luz en algunas partes y en otras no si fuera a pintarla pintaba roja aquí en madera más clara aquí un color más oscurito vamos a decir que quiero hacer una sombra reflejada de la casa pues entonces vendría acá vendría la sombra reflejada al lado acá ok preguntas alguna duda de lo que estamos diciendo hasta ahora estoy pendiente por aquí si ustedes piensan de Costa Rica ajá muy bien de Costa Rica hermoso Costa Rica me encanta siempre Eloy Pérez bendiciones desde México de Jalisco México Puerto Vallarta Olga excelente que bien un saludo me encanta México también Ciudad de México es hermoso bueno vamos entonces a seguir porque no veo que hay preguntas nadie nadie me hace una pregunta así que voy a voy a seguir entonces con lo que estamos haciendo ahora vamos a imaginarnos que vamos a dibujar algo que tiene que ver con el cuerpo humano el cuerpo humano como ustedes saben es bastante complicado déjeme cambiar el papel voy a buscar otro papel el cuerpo humano es bastante complejo dibujarlo no es tan fácil hay mucha gente que dice profesor pero denos ahí un seminario del cuerpo humano por favor que mire yo quisiera pero la verdad es que no es tan fácil y se lo confieso yo con ningún seminario que le dé usted va a aprender a dibujar porque ya cuando hablamos del cuerpo humano estamos hablando de algo más avanzado respeto que le quiero decir que yo no puedo decir voy a dar un curso para que todo el mundo que coge este curso empiece a dibujar personas no mire dibujar casi siempre el que viene a empezar a dibujar dice yo quiero aprender a dibujar para dibujarme a mí mismo pues mira eso está excelente pero pero no es tan fácil como decirlo o sea decirlo es más fácil yo mismo le confieso solamente he hecho un autorretrato de verdad pero vamos a darle un tip de cómo dibujar el cuerpo humano o partes del cuerpo humano voy a reducir un poquito el lente de la cámara déjeme ver si puedo acomodar mejor ok que puedan ver algo mejor mire yo le expliqué que en la pera si hacía un cuadrado y hacía otro encima me servía de guía también para el cuerpo humano se utilizan guías Da Vinci y todos estos pintores se dedicaban a estudiar la osa mente el esqueleto los músculos los tendones y toda esta gente estudiaban pero era porque parte de lo que perfecciona el dibujo es precisamente conocer la estructura que tiene dentro entonces mire mire esto que le voy a demostrar imagínense que yo voy a dibujar una mano pues mire esta parte de la mano esta parte de la mano yo la voy a representar así vamos a decir que esta es la guía no es la mano es la guía de esta parte de la mano y usted sabe que tenemos los deditos pero la gente cuando hace un dibujo o una pintura de dedos ahí los dañan porque es que si tú no sabes dominar la mano o como pintar la mano como que te frustra ¿no? y mira que fácil es pintar una mano lo primero que tenemos que hacer es saber que el dedo el dedo de nuestra mano ¿verdad? espero que puedan verlo bien con la poca luz que tengo el dedo de nuestra mano mire tiene tres huesitos aquí tiene dos dobleces y tres huesitos uno dos y tres ¿ok? y a nosotros se nos olvida eso cuando yo voy a dibujar mire aquí ya yo dibujé los tres huesitos voy a dibujar este dedo ahora este dedo también tiene tres huesitos este dedo más largo este dedo también tiene los tres huesitos este dedo este dedo también tiene los tres huesitos ¿ves? y este tiene dos huesitos ¿ok? así que esa guía es la que me va a ayudar a mí a yo hacer la mano correctamente ¿ok? así que déjame ver si tengo alguna pregunta dice Víctor Manuel que buen curso gracias Víctor nunca aprendí a dibujar un rostro y me encanta pues yo te voy a dar un tip de cómo dibujar el rostro ya mismo se ve muy salida no tiene que estar más adentro Celia mira lo que pasa es que yo voy a explicarle algo a ustedes que están aquí yo estoy dibujando sin tener de frente el papel porque mire mire lo que está de frente el papel es esta cámara entonces yo estoy mirando desde abajo y yo le estoy explicando la técnica pero no puedo asegurarle que el dibujo que estoy haciendo está bien totalmente bien porque lamentablemente no estoy frente no estoy al frente de verdad del papel estoy adivinando casi para que ustedes vean pero yo le pido que aunque el dibujo no esté perfecto escuchen la explicación y apliquenla para que puedan ustedes este pues este aprovecharlo vamos a dibujar esta mano después que yo dibujo este esqueletito aquí entonces yo empiezo yo le llamo porque es mi técnica a engordar los deditos mire este es el dedito pequeño verdad voy a engordar ahora este este dedito lo voy a engordar voy a engordar este dedito es como que si hubiese dibujado el hueso del dedo nada más al principio que es la guía y voy a engordar este otro dedo verdad que tengo aquí y obviamente el dedo gordito que es este que está acá lo voy a engordar también ok vieron eso aquí después que yo tengo eso comienzo a hacer las sombras y las luces pero para que se vea bien voy a empezar a quitar la guía mire te voy a quitar la guía te voy a quitar la guía le voy a quitar la guía aprendan la técnica y perdonen mi dibujo ok aquí voy a borrar la guía para poder y ahora voy a con el lápiz ahora voy perfeccionando ve aquí tengo la uñita vamos a decir aquí tengo aquí está aquí aquí vengo aquí voy aquí tengo un doblez vamos a decir y aquí tengo este y sabe que la uña aquí es de lado ok y ahí tengo mi manito voy a borrar esta guía que se me quedó sin borrar vieron 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 como una guía simple me puede ayudar grandemente a hacer el dibujo de la mano porque la mano es una de las cosas más complicadas ok y vamos a decir que que se yo yo voy a darle un uño de la sombra de las luces no importa si quiero sombrear aquí pues sombreo aquí cada dedo se trata como individual cada dedo como si fueran cosas individuales que le puedo dibujar los dobleces de la piel bla 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 pero lo que estoy es demostrándole como una guía me puede ayudar a que mi dibujo quede mejor vamos a imaginarnos que voy a hacer este dibujo voy a hacer ahora déjeme reducir la cámara ahora voy a hacer la mano pero en esta forma ok pues ya yo sé que en esta forma pues yo tengo aquí otra vez esta parte de la mano ok y ya yo sé que este dedito solamente se le va a ver un huesito a este se le va a ver un huesito también a este se le va a ver un huesito también que es un poquito más largo pero a este es más vamos a hacerlo totalmente derecho tiene tres huesitos y el dedito gordo verdad venimos aquí con dos huesitos vamos a ver venimos aquí y ya sabemos que es gordito aquí gordito aquí y este y este es gordito ya haciendo los tres huesitos bien hasta aquí y entonces sale el dedito de acá ok aquí sale vamos a borrar ahora la guía vamos a borrar la guía para que se vea mejor y ahí y ahí tenemos ¿sabe cuál es el problema de a veces los dibujantes que empezamos a hacer detalles sombras y luces sin saber sin determinar las proporciones y esta guía me va a ayudar a mí a determinar la proporción del dibujo que estoy haciendo ok esto es una es un una ayuda para el dibujo de las manos que es una de las cosas más complicadas ok así que si tienen alguna pregunta estoy dispuesto a contestarle no veo que tenga alguna pregunta déjame ver si puedo otra vez conectar el chat otra vez porque se me desconectó el chat vamos a ver si podemos seguir con nuestro video vamos a ver si podemos seguir con nuestro video espero que le esté sacando aprovecho a esto y vamos entonces a hablar sobre la figura humana en el caso de la figura humana pues como ustedes saben vamos a ver por aquí a ver si me conecto otra vez muy bien díganme si ok si se está viendo bien lo que estoy haciendo si están entendiendo si tienen alguna pregunta por favor me dejan saber y con mucho gusto yo les voy a comenzar a a contestar bueno vamos ahora a trabajar con el caso de la figura humana la figura humana también se usa guías para poder dibujarla efectivamente en la figura humana pues obviamente déjeme ver si puedo reducir ahora en la figura humana vamos a decir que vamos a dibujar aquí en esta zona un cuerpo humano pues mire voy a empezar a dibujarles el cuerpo humano por la clavícula estos son los hombros este es el hueso de la clavícula y este va a ser el uso fíjate que estoy haciendo un triángulo y vamos a decir después que tengo eso dibujado vamos a decir que tengo aquí la cadera ok otro triángulo que se enfrenta ¿no? ok y entonces vamos a dibujarle el brazo este es la parte del mollero este es el antebrazo esta es la parte del otro mollero y vamos a poner este antebrazo para acá ok vamos a dibujar las piernitas vamos a hacerlo derecho este es el muslo este es el muslo de la otra pierna esta es la rodillita esta es la tibia este nosotros le decimos aquí no sé la parte de abajo de la pierna aquí le hacemos este pie es para acá este pie es para acá y le vamos a poner aquí el cuellito y la cabecita si yo dibujo esta cabeza bien grande va a ser un niño porque la cabeza del niño cabe cuatro veces en el cuerpo así que si yo cojo uno dos tres y le dibujo una cabeza bien grande esto va a ser un baby pero al ser así pues estoy dibujando una persona adulta ya hice un ser en la mano aquí como con un triangulito ok y vamos a hacerlo aquí y aquí con los deditos tienen dos deditos cejados ahora que me toca pues me toca engordar ok mira como yo lo engordo pues ya usted sabe que vamos a suponer que este es un hombre verdad pues usted sabe que los hombres somos un poquito más ancho de aquí de los hombros así que yo empiezo aquí a engordar y aquí le hago la barriguita verdad este va a gimnasio este está en forma verdad y entonces vengo aquí a las caderas entonces aquí vengo al muslo aquí lo engordé vengo aquí aquí al muslo la rodilla vengo aquí y aquí tengo la piernita y aquí tengo el pies y aquí tengo el talón y aquí tengo el pies aquí en el brazo aquí viene el mollero aquí viene el antebrazo aquí estoy engordando esta parte y aquí viene el mollero el antebrazo y este tipo definitivamente salió del gimnasio y aquí viene el cuello y aquí viene la cara que ya mismo te voy a decir cómo dibujar la cara ok vamos a engordar estos deditos aquí estamos aquí y esto tiene el puño cerrado así que no hay problema ok estamos verdad fíjate como yo hago como yo hago el esqueletito la guía para luego hacer el dibujo formal qué ventaja que ventaja tengo hacer el esqueleto que ya yo sé hasta dónde iban a llegar los pies porque muchas veces nos ponemos a dibujar en un papel y empezamos a dibujar en el borde de arriba la cabeza y seguimos bien inspirados sombras luces detalles detalles y cuando venimos a ver se nos quedaron los pies por fuera entonces lo hacemos un enanito porque no le damos la proporción normal o común o lo hacemos un niño porque no le damos la proporción de un adulto vamos a borrar ahora la guía vamos a borrar la guía que hicimos los huesos se los borramos eso se dibuja suavecito porque sabe que tiene que borrarlo yo lo dibujo duro aquí para que usted lo vea aquí tenemos al hombre ya ahí tenemos al hombre y entonces empezamos ya que tenemos esta figura empezamos a darle detalles que si aquí que si tiene un pectoral que si va al gimnasio que si levanta pesa que si está cortado como dicen acá que si tiene un pantalón bastante corto de hacer ejercicios no sé y aquí tenemos al hombre ya está y aquí empezamos a sombrear y vamos a decir que la luz está desde aquí pues entonces aquí está la sombra aquí está la sombra aquí está la sombra de este pectoral aquí está la sombra de este otro aquí están todas estas sombras esto se ve aquí sombreado esto se ve aquí sombreado esto está sombreado y así sucesivamente pero lo que le estoy demostrando es cómo sacarle provecho a una guía antes de dibujar con sombras y luces ok así que eso es lo que estoy tratando de demostrarles y espero que ustedes pues le estén sacando el provecho alguna alguna pregunta Ramírez Ramírez Yetmara dice que lo salude ah pues claro cómo no Ivón dice me encanta tu explicación dice Pascual su explicación es clara bonita buenos días y cuando las manos van de lado y si se miran bien México Juanita exacto interesante explicación me dice Marta muy bien ahora vamos a la cara que le parece vamos a imaginarnos que que vamos a dibujar la cara la cara también tiene sus guías o sea cuando yo voy a dibujar una cara también tengo una guía el problema de muchos dibujantes es que se ponen a dibujar una cara y como no le sale pues siempre dibujan la gente de lado porque es más fácil de lado que tener que buscar una proporción pero vamos a le voy a dar un tips para la cara usted hace un óvalo verdad esto va a ser la cara y le voy a hacer otro óvalo al lado para este guía acuérdese que esto va bien suavecito déjeme mover el papel ya mismo espérese aquí vamos a ver aquí estamos hay tres óvalos ahí esas son las caras ese óvalo pero si se hace perfecto pues es mucho mejor vamos a decir que esta cara va a mirar a tres cuartos tres cuartos significa que este es de lado y este es de frente ok vamos a hacer tres caras que es lo primero que yo hago pues hago el óvalo como le dije y el óvalo pues me puedo detallar bastante bien bien bonito el óvalo pero aquí lo más importante es esto mire esta línea es la que me va a decir a mí para dónde va a estar mirando esa persona y es tres cuartos no está de lado ok así que es tres cuartos luego tengo una línea que me va a decir a mí cómo van a venir los ojos de esa persona mire luego tengo una línea que me va a decir hasta dónde va la nariz de esa persona y luego tengo una línea que me va a decir por dónde va la boca ok esas son las guías no es la persona es la guía qué pasa que de la línea de los ojos a la base de la nariz entonces yo empiezo a dibujar y aquí tengo la nariz de esta persona la orejita también va por aquí aquí tengo orejita de esa persona la boquita viene aquí esta boca viene aquí el ojo el ojo viene aquí y obviamente este ojo casi no se ve porque está al lado allá y la nariz puede tapar parte del ojo entonces empezamos a detallar que si el pómulo es así que si el mentón es así que si viene hasta aquí ok las cejas vienen acá y entonces lo que te estoy demostrando es cómo tú puedes usar perdónen mi dibujo por favor estoy de lado cuando tú estás dibujando pintando se supone que tú pongas totalmente de frente el material que vas a pintar pero si yo lo hago totalmente de frente lo que van a ver es la parte atrás de mi cabeza así que por eso es que lo estoy haciendo así y le pido excusas por mi dibujo ok entonces cuando yo borro le borro la guía pues ya tengo el dibujo proporcionado ok alguna pregunta ok muy bien gracias susana gracias angélica bueno gracias angélica de verdad que si muy bien mireya excelente olga claro olga la práctica y es la que hace la perfección muy bien vamos ahora a hacer este dijimos que era de lado si es de lado pues hacemos la guía de los ojitos la guía de la base de la nariz la guía de la base de la boca pero no hacemos esta línea porque le está mirando de lado así que la nariz viene aquí y dijimos que la boca viene aquí y aquí le ponemos la quijada ok y aquí le ponemos el ojo y aquí le ponemos la frente y aquí le ponemos la oreja y vamos a ponerle el perito ok y aquí pues obviamente ahí está de lado ve vamos a borrar las guías para que no parezca frankenstein ok y ahí estamos esto es un hombre de lado aquí está ahí está ¿qué pasa? si lo quiero de frente entonces lo primero que hago es determinar cómo va a mirarme de frente pues de frente esta línea va así ok acuérdense que en esta ocasión tiene que ser simétrico la palabra simétrico significa que lo mismo que esté en un lado tiene que estar en el otro no significa que sea perfecto porque nadie tiene los ojos iguales el derecho y el izquierdo nadie tiene el brazo derecho igual que el izquierdo así sucesivamente pero tratamos de hacerlo lo más mire la guía ojos base de nariz y donde va la boca pues mire lo primero que yo hago es que le divido la nariz por la mitad obviamente la nariz se ve de frente aquí le hago la boca ok aquí le pongo el ojo aquí va la oreja aquí viene el peinado aquí viene todos los otros detalles después que tengo la guía ok cuando estamos hablando de la mujer pues la mujer la nariz es más pequeña los ojos son más grandes tienen pestañas los labios son más grandes y el peinado pues normalmente pues es más o menos así pero lo que estoy dibujando lo que estoy mostrando es cómo dibujar en el caso del cuerpo de la mujer ustedes tienen que saber que si es una mujer el cuerpo es diferente qué diferencias tiene pues obviamente que la espalda la clavícula es más angosta y las caderas más anchas ok las caderas son más anchas la clavícula es más angosta los brazos más suaves más delicados los muslos más más largos y mucho más pronunciado ok aquí tenemos la mujer y ya usted sabe el cuerpo de la mujer ya lo sabe nada más por esta forma aquí voy a engordarla nada más por esta forma que tiene la mujer y los muslos más gruesos ya yo sé que es una mujer las piernas de la mujer que son otra cosa los hombres tenemos unas piernitas feitas pero las mujeres verdad pues son pues otra cosa eso es ya usted sabe y ahí tenemos una una chica una muchacha y obviamente se dibujan los pechitos y que si o que más bueno así que es importante que esta guía que hacemos nos ayuda a determinar los detalles de lo que vamos a tener espero que la clase le haya gustado espero que hayan aprendido algo si tienen alguna duda déjame buscar el otro papel que habíamos hecho aquí estamos presentándole la pera y la casa como le dije mucha gente me dice profesor pero denos un video de como dibujar personas bueno usted sabe que a mi me gusta dibujar personas pero no es tan fácil quiero mostrarle algo mire esto que está ahí este individuo que está ahí eso es una figura de madera y esta figura de madera déjame ver esta figura de madera sencillamente me va a ayudar a yo hacer las proporciones ok me va a ayudar a hacer las proporciones y yo pues normalmente puedo tomar esta figura y puedo copiar las sombras las luces yo la muevo la pongo en la posición que quiera ok lo pongo a correr lo pongo a caminar lo puedo sentar y eso me va a ayudar para determinar las proporciones ok que eso es muy importante para que mi dibujo sea uno bueno como ustedes saben pues yo aquí le puedo mostrar más o menos las obras de personas que ya ustedes conocen que ya ustedes saben y pueden ver algunos de los detalles etc etc pero lo que le quiero decir es que esto no se da de la noche a la mañana el que le diga que esto se da de la noche a la mañana le está mintiendo esto es un proceso esto se va aprendiendo este se va aprendiendo cada vez vea ahí están estos son ya estos son óleos los ojos no son iguales cada uno tiene sus sombras sus luces ve como puede ver mire la mano que bonita la mano delicada de la mujer esa mano yo tuve que hacerla con su guía y también pues tengo esta obra que aunque no la he terminado pues está bastante terminada aunque todavía no lo he terminado mire que tiene las uñas de negro este y esta otra que también es una obra que he trabajado con los detalles con los detalles del traje etcétera pero lo que quiero decirle con todo esto es que decirle con un curso usted aprende esto es práctica práctica y práctica y yo sé que usted quizás la ha visto pero este fue mi más reciente paisaje es un óleo de un de un una ceiba un árbol de nuestra de nuestro de nuestro pueblo donde vivimos y se ven las montañas miren las montañas azulosas allá miren las montañas más verdes acá allá hay un cuerpito de agua que es una charca y ahí está el detalle de la ceiba la textura de la corteza etcétera etcétera bueno mi gente espero que le haya gustado dios me los bendiga a todos espero pronto darle un videíto voy a dar un videíto de pintura de rostro próximamente no sé la fecha porque tengo mucho trabajo con esto de la pandemia pero lo que quiero decirle con todo esto es que estamos aquí que sigan suscritos a mi canal que inviten otras personas para poder crecer en el canal y a la misma vez le invito para que se cuiden mucho en esta pandemia tomen sus precauciones sabe que la vida es sobre todas las cosas y espero que pasen una una linda época a pesar de todo dios me los bendiga dios me los guarde y nos vemos en una próxima ocasión